Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Ernesto Valverde está sentenciado como entrenador del Barcelona. De hecho, en las próximas horas se puede anunciar su cese. Al parecer, esta última derrota contra el Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España acabó definitivamente con la paciencia del club. Pero ahora atención a esta noticia. Un medio qatarí adelanta que la directiva ya tiene total acuerdo con Xavi Hernández para entrenar al Barcelona, lo que resta de temporada y dos años más hasta el verano del 2022. Y no solamente eso, sino el mismo medio asegura que Xavi será presentado como nuevo entrenador del Barça la próxima semana, incluso antes del partido de Liga contra el Granada en el Camp Nou. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. vídeo ó… ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video